Ven mujer, quiero decirte que tu amor Me enfocas en seguro Como el agua en las manos Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Oye Vaya Jonathan Cacillejo Vaya Víctor Blan Ven mujer, quiero decirte que tu amor Me enfocas en seguro Como el agua en las manos Que se van Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y es atrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin crecer más Pero no hogar jamás Don adjustá Braceo ¡Gracias! Braceo ¡Oh! ¡Oralento! ¡Vaya Drasta! ¡Rueba! Música Este amor Que yo siento por ti mujer Que algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya me das Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Debo rogar jamás Niña tan linda y hermosa Linda y hermosa como una rosa de un manantial Tus ojos son como dos estrellas Mi linda Valeria Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Niña tan linda y hermosa como una rosa de un manantial Mi linda y hermosa como una rosa de un manantial Tus ojos son como dos estrellas Mi linda Valeria Te quiero cantar Tu estampado Tu estampado Valeria de mi corazón Oye La orquesta Braseo 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 Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Mi niña traviesa Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Y soy con mucho sentimiento el saludo Y el afecto a Ceci Vicente Que nos sigue Nos sigue en las tradiciones En vivo Alejandro Aventari Ayer Hasta Yucatán Que bonito estamos bailando Muchísimas gracias mi gente Ya nos vamos Ya estamos Salud